¿Cómo andan gente? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a estar reaccionando al nuevo temita de doble cero, como están viendo la miniatura. Saco el rap de Satoru Goyo. El deber del más fuerte se titula. Personaje de Jujutsu Kaisen. Bueno, ya conocemos todos a Satoru Goyo. Es got, es got facherito, got poderoso, ultra, 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 pero ultra fachero. Y buen personaje. Ahora, a ver, a ver, a ver. Ahora, ahora, ahora. Ya hemos reaccionado varios rap de Satoru. Es más, vamos a copiar el nombre de Goyo y lo ponemos acá. Tenemos 24 temitas donde aparece Satoru Goyo. La mayoría son Goyo versus Toshi. En esta ocasión es Satoru Goyo solo. Pero, calculo que es igual todo el resumen de la segunda temporada. Donde aparece Goyo, Toshi, el otro, como mierda se llama, Ghetto. Siempre se me complica acordarme del nombre de Ghetto. Así que calculo que no va a ser solo de Satoru. Bueno, dicho todo eso, gente, antes de empezar, saludito a los miembros del canal porque no veo créditos. Calculo que él hizo la instrumental, hizo o hizo, y después hizo todo él. Así que, o hizo él la instrumental. Así que, antes de empezar, saludito a los miembros del canal. Saludito para Rodri, chicos sin nombre, Tix, Akira, el patrón, Arions y Martín. Y ahora sí, escuchemos a estos gentes. ¡Uf! Ya empieza. No queda más que aceptar este destino fugaz. Ya no puedo renegar de mi existencia. Solo queda demostrar mi competencia. Y no debo mirar atrás. Aunque cueste avanzar. ¡Wow, wow, 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 wow! Aunque cueste avanzar. ¡Wow, wow, 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 wow! Aunque cueste avanzar. Bendecido con un gran poder abrumador. Desde niño el mundo giró a mi alrededor. Y me acostumbré a que todo se hiciera a mi modo. Yo era el dios que reinaba en el mundo. Mi fuerza está rota. Delirios que brotan. Crecía mi ego y no conocí la derrota. Hasta que recibí un golpe de humildad. Pude ver la realidad. Casi muero por creer que era como una deidad. Más pude descubrir mis límites y todo el placer. De ver que aún tenía mucho margen para crecer. Gané la lucha pero a la vez me tocó aprender. A perder a quienes serán importantes para mí. Tengo completa soledad. Digo a afrontar la vida. Sabiendo que soy el elegido. Llevo en mis espaldas la labor de proteger a los que amo. Sé que ese es mi debe. Todo, todo me ha destrozado. Nada, nada me ha consolado. Las heridas de mi pasado aún lastiman. Fue así que perdí a mi mejor amigo. Y sin duda recibí el peor castigo. Prometí cumplir con mi labor. Voy a ser el protector de la humanidad. No dejaré que ni una maldición se quiera revelar en esta vida. Sé que tengo que ser el que decida. El resultado de cada partida. En esta problemática los cuidaré. Cuando no quede esperanza. Tendré la confianza. Para vencer a quien sea. Tengo de sobra templanza. Mi púrpura avanza. Destrozando maldiciones. En compleja soledad. Digo a afrontar la vida. Sabiendo que soy el elegido. Llevo en mis espaldas a la labor de proteger a los que amo. Sé que ese es mi debe. No, 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 no. De ser el más fuerte y voy a entregar el corazón. Contra toda maldición usaré todo mi poder. Los anihilaré. En compleja soledad. Digo a afrontar la vida. Sabiendo que soy el elegido. Llevo en mis espaldas a la labor de proteger. A los que amo. Sé que ese es mi rey. Muchos desean escalar y llegar a la cima Para subir su incompetencia y falta de autoestima Pero no escatiman la responsabilidad Pues no saben que en lo alto solo existe soledad No he visto si puso el crédito El nombre como hace siempre es Mudbass Es obvio que la edición está hecha por él A ver si lo pone acá los créditos Creo que lo ponen los comentarios los créditos Sí, acá está Instrumental por Salik Mi banda, pa, pa, pa Ay, no puso la edición de video Bueno, se nota mucho que es Mudbass El editor de video Ya que tiene la misma edición Que los de Atlus Music Volviendo al tema Me encantó la parte del principio Fue una bestia esa voz que puso A ver, ¿dónde está? Acá todavía no Está muy, muy bueno el tema Me encantó Yo le voy a poner un 10 Este tema me lo voy a descargar Me encanta Me encanta Me hace querer cantarlo Así que es un tema para un 10 Para mí, para mi gusto Tanto letra como melodía Como, bueno, la voz que tiene doble cero Es genial Es una de las mejores del mundo del freaky rap A ver, quiero llegar al punto Donde me encantó Esa, esa, esa A mi al... ¿Cómo dice? A mi alrededor Y se va para arriba la nota Qué buena Qué buena voz que tiene Dale Cero A mi alrededor Y me acostumbra que todo Se hiciera a mi modo Ah, ahí me gustaba mucho que siguiera con el tono ese del tono que se va para arriba Que dice... A mi alrededor A mi alrededor Y me acostumbra que todo se hiciera... Bueno, se cambiaron la palabra A ver, acá dice se hacía Y doble cero dice se hiciera A mi alrededor Y me acostumbra que todo Se hiciera a mi... Se hiciera a mi al... A mi modo Se hiciera a mi modo Ahí se tendrá que ir ido para arriba la nota No, pero está... Tu voz está rota Está nerfiado el pibe Ojo Qué buena melodía que se tira el doble cero En cualquier instrumental La verdad, me encanta, me encanta, me encanta Es una locura el pibe este Realidad Ah, como le hicieron chota acá a Satoru Le sacaron el juguito Ah, igual me encanta el personaje Satoru Fachero, poderoso Y se la suda todo Y todo el placer De ver que aún tenía mucho margen para crecer Gané la lucha pero a la vez me tocó aprender a perder ¿A quién no serán importantes para mí? Volviendo al tema del estribillo Creo... Está bien el instrumental, está bien el estribillo Pensé que iba a romper más todavía el estribillo Que iba a explotar Aquí iba a ser como más fuerte el tema del estribillo No sé si me logro entender así como una guitarra eléctrica más poderosa Con un volumen más fuerte Más potente Pero fue más tranqui Más melódico Con más agudos Que bueno, agudos tiene muy bueno agudo el doble cero Está bueno eso que explote su agudo Que fue en mis espaldas La labor de proteger A los que amo Sé que ese es mi deber Todo, todo me ha destrozado Nada, nada me ha consolado Las heridas de mi pasado Aún lástima Fue así que perdí a mi mejor amigo Y sin duda recibí el peor castigo Prometí cumplir Al final el tema se centra bien en Satoru Gojo Pensé que iba a ser más que nada un resumen Pero no Se centró más que nada en el personaje Me gustó, me gustó eso Casi todo lo que pone en rap de Satoru Gojo Termina siendo un rap resumen De la segunda temporada Uf, cuando también cambia el instrumental ahí Cuando cambia el instrumental ahí Sabes que se viene algo grosso Se quiera revelar en esta vida Sé que tengo que ser el que decida El resultado de cada partida En esta problemática los cuidaré Cuando no quede esperanza Tendré la confianza Para vencer a quien sea Tengo de sobra temblanza Lanzar Mi púrpura avanza Destrozando maldiciones Soledad Está brutal el tema, gente Me encantó Espero que a ustedes les haya gustado No se olviden comentar ¿Qué les pareció? No se olviden comentar ¿A qué quieren que reaccione? Y sin nada más que decir, gente No se olviden suscribirse Y nos vemos en un próximo video Bye, bye